Como habíamos comentado al principio, tenemos siete centros energéticos denominados chakras, palabra sánscrita cuyo significado, rueda, hace referencia a su movimiento giratorio. Estos chakras se corresponden a nivel físico con los plexos del sistema nervioso autónomo y regulan tanto órganos físicos como funciones o cualidades de nuestro psiquismo. Iremos viéndolos uno por uno. Los chakras se pueden obstruir por causas físicas, como por ejemplo el tabaco o las bebidas alcohólicas, psíquicas, como el miedo o el sentimiento de culpabilidad, o sutiles, como la enseñanza de falsos maestros. A su vez, estas diferentes causas pueden producir el bloqueo en la parte izquierda del chakra por un desequilibrio hacia la energía tamas, en la parte derecha si el desequilibrio es hacia rayas, o en ambas, obstruyendo todo el chakra. En Sahaya Yoga disponemos también de métodos muy sencillos y eficaces para desbloquear estos chakras y permitir así que Kundalini pueda fluir más fácilmente por el canal central. Cuando un chakra está obstruido en su parte izquierda, y esto lo sabremos porque sentiremos pinchazos, hormigueo o presión en la yema del dedo de la mano izquierda que se corresponde con dicho chakra, extenderemos la mano izquierda hacia la fotografía de Shri Mataji para recibir su energía y pondremos la mano derecha sobre la parte izquierda del chakra que es la que está obstruida. Esto es lo que denominamos dar vibraciones a un chakra. Otra opción es, sin variar la posición de la mano izquierda, hacer con la mano derecha un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj al nivel de la parte izquierda del chakra bloqueado. A esta técnica la llamamos dar un bandan al chakra. Si la obstrucción está en la parte derecha, y esto lo sabremos porque sentiremos pinchazos, hormigueo o presión en la yema del dedo de la mano derecha que se corresponde con dicho chakra, extenderemos la mano derecha hacia la foto de Shri Mataji colocando la izquierda sobre la parte derecha del chakra que está bloqueado. Si percibiéramos pinchazos en las yemas del mismo dedo de ambas manos, esto nos indicaría que el bloqueo afecta al chakra en su totalidad. Para su limpieza, procederíamos igual que si se tratase de una obstrucción en la parte izquierda, pero colocando la mano derecha en la parte central del chakra o dando un bandan a este nivel. Otro método que ayuda a mejorar el estado de los chakras es pedir a nuestra energía kundalini que despierte en nosotros las diferentes cualidades de los chakras, ya que kundalini es como una madre y como tal responde a los deseos de sus hijos. Así pues, con la atención puesta en el chakra que notemos obstruido, iremos diciendo interiormente una serie de afirmaciones o peticiones con el fin de abrir ese chakra y despertar su cualidad. El muladhara es el chakra situado en la base de nuestra columna vertebral. Se corresponde con el plexo pélvico. A nivel físico, regula el recto, la vejiga y los órganos genitales. En el plano psíquico, genera cualidades como la inocencia, pureza, sabiduría, sentido común y espontaneidad. Es un chakra muy importante, ya que es el soporte donde se apoya la energía kundalini para su ascenso por el canal central. Cuando tiene alguna obstrucción, se percibe una sensación de pinchazo en la zona media del talón de la palma de la mano. La parte izquierda del muladhara se obstruye por una sexualidad inadecuada, lujuria, pornografía, tantrismo, etc. Así como por la práctica de ocultismo y magia negra. Su parte derecha se ve afectada por el estreñimiento, la represión sexual o el fanatismo. En el muladhara pediremos Madre, por favor, haz de mí una persona inocente como un niño. Vamos a hacer una meditación para despertar las cualidades del chakra muladhara. Subimos nuestra energía kundalini y nos protegemos haciéndonos un bandan tal y como se ha explicado anteriormente. Sentimos bien todo nuestro cuerpo y si notamos que hay alguna tensión simplemente la relajamos. Llevamos la atención a la zona de nuestro cuerpo sobre la que estamos sentados donde se localiza el primer chakra e interiormente pedimos a nuestra kundalini Madre, por favor, haz de mí una persona inocente como un niño. Madre, por favor, despierta en mí la espontaneidad y la sabiduría. Mantenemos la tensión en esta zona durante unos minutos. Ahora, lentamente, vamos a ir subiendo la tensión a lo largo de la columna vertebral hasta la parte más alta de nuestra cabeza donde está el último chakra y pedimos a nuestra kundalini Madre, Madre, por favor, dame la conexión con el divino. Mantenemos la tensión en esta zona conscientes de nuestro estado interior y también de lo que percibimos en las manos. Si experimentamos una sensación de bienestar permaneceremos con la tensión en lo alto de la cabeza disfrutando de ese estado. Si aparecen pensamientos procuraremos no enredarnos en ellos observándolos simplemente y dejándolos pasar. Ahora, vamos a ir abriendo lentamente los ojos volvemos a hacer el gesto de subir nuestra energía kundalini y nos protegemos haciéndonos un Vandana. ¡Suscríbete al canal!